Saludos a todos, espero que estén muy bien. En este nuevo video les quiero compartir un urgente llamado de la Virgen María de Medjugorje que cobra gran relevancia en nuestros días a partir de la impactante profecía de Sor Lucía de Fátima sobre la batalla final entre Dios y Satanás. En este mensaje la Virgen María nos expone las intenciones del maligno y nos enseña cómo contrarrestar sus ataques. Asimismo en este video les compartiré un inédito contenido revelado por el Padre Lidio sobre la profecía que Sor Lucía de Fátima hizo el Cardenal Cafarra cuando el Papa Juan Pablo II le pidió a este sacerdote fundar el Instituto Pontificio para Estudios sobre el Matrimonio y la Familia. Agradezco que puedan darle me gusta a este video, compartirlo y dejar sus comentarios. Muchas gracias. El 4 de noviembre del año 2004, la Virgen María de Medjugorje dejó el siguiente mensaje a través del vidente Iván. Queridos hijos, los invito nuevamente a renovar la oración en familia para que un río de paz comience a fluir a través de ella. Satanás desea destruir la familia. Vivan mis mensajes. Oren, oren, oren y yo oraré con ustedes. Gracias por haber respondido a mi llamada. En este mensaje directo y contundente de la Virgen María, queda expuesto el deseo del demonio por desintegrar y destruir a la familia. Hoy vemos muy claramente cómo ese ataque está canalizado estratégicamente a través de dos contiendas directas promovidas por el modernismo materialista. En primer lugar, se ataca a la familia a través de ideologías utilitaristas que, disfrazadas de falsa empatía con la mujer, promueven prácticas abominables que buscan que las madres acaben con sus propios hijos. Y por otro lado, también se ataca simultáneamente al matrimonio a través de ideologías de indiferenciación y discursos falaces sobre inclusividad que están desprovistos de toda objetividad. A partir de este mensaje de la Virgen María sobre la familia como objetivo de destrucción por parte del demonio, a continuación les quiero compartir una gran enseñanza del padre Livio Fansaga basada en su libro Međugorje es la esperanza del mundo, en la cual nos va a profundizar más detalles sobre los ataques del demonio a la familia y cómo podemos hacer para vencerlo protegidos bajo el manto de la Santísima Virgen María. Queridos amigos, en los últimos tiempos me he podido dar cuenta a través de debates, a través de noticias, artículos y todo tipo de encuentros en los que se habla de la situación del mundo, he podido darme cuenta cómo sistemáticamente y poco a poco todo este mundo materialista parece estar de acuerdo en que la destrucción de la familia debe ser el cauce natural de las cosas. Y obviamente detrás de esas ideologías está la acción del maligno, quien quiere destruir la mayor obra divina, que es la familia. Podemos ver, queridos hermanos, como una amplia parte de la opinión pública casi que unánimemente está de acuerdo en que se destruya a la familia. Se oponen a esa visión celestial de la familia, hombre y mujer, que siguen el curso natural de la vida procreando y educando a sus hijos para que perdure el género humano. Hoy en día se persigue un proyecto anticristiano, antidivino, en torno al concepto de familia. Y se nos olvida que la Sagrada Escritura establece que la familia es una institución divina. Dios ha instituido a la familia, el hombre y la mujer, para que a través del sacramento se unifiquen en una sola carne. Tan divina como institución es la familia que incluso Cristo la elevó a la condición de sacramento. Nosotros como cristianos estamos obligados a seguir el mandato divino a través de la constitución de la familia. La unión de los esposos se instituye como un sacramento en Cristo y es realmente un cuerpo de la iglesia. La familia es un proyecto ante los ojos de Dios. Son muchísimas las familias ejemplares que hay en el mundo, que obviamente conviven con dificultades, con vicisitudes, pero siguen adelante por la gracia que Dios les da. Y esta unión divina que significa la familia debe ser transmitida por parte de nosotros a nuestros jóvenes, a los más pequeños, que deben entender esta unión como el único proyecto ante los ojos de Dios. La familia, como decía San Juan Pablo II, practica una reciprocidad, una humildad. El hombre y la mujer es una recíproca sumisión ante los ojos de Dios en función de ese cuerpo unificado que es la familia. El proyecto familiar debe ser nuestro principal objetivo y recordemos que al final mucha gente se apartará de nosotros, muchos se irán, pero los seres queridos permanecen. El seno de la familia se mantiene. Ahora, habiendo dicho esto, tengamos muy presentes el tema de la intención del demonio de destruir a la familia como núcleo de toda sociedad. Esto nos remonta ya a esa profecía de Sor Lucía de Fátima, quien dijo que al final de los tiempos, la contienda espiritual estaría estribada en el ámbito de la familia y el matrimonio, esa contienda final entre Dios y las tinieblas. Esto lo refirió precisamente al Cardenal Cafarra, quien, por encargo de San Juan Pablo II, fue el presidente y fundador del Instituto Pontificio sobre estudios de matrimonio y la familia. De hecho, este Cardenal en su momento le escribió una carta a Sor Lucía de Fátima para que orara por él, ya que el Papa le había encargado este nuevo ministerio. Y fue en ese contexto cuando Sor Lucía respondió a esa carta del Cardenal Cafarra, que le indicó que la Virgen María le había revelado a ella, que al final la contienda estaría en el ámbito de la familia y el matrimonio. Fue realmente una revelación que iluminó mucho a esta Cardenal y gran teólogo. De hecho, años posteriores hubo una entrevista al Cardenal Cafarra en la que se le preguntó sobre esta situación, esta carta que él le envió a Sor Lucía y la respuesta que Sor Lucía le había dado a partir de lo indicado por la Virgen María. En esa entrevista le preguntaron, Cardenal Cafarra, ¿puede hablarnos un poco sobre cómo fue ese momento en el que recibió la carta de Sor Lucía luego de haber usted sido notificado por el Papa Juan Pablo II de fundar el instituto pontificio sobre el matrimonio y la familia? El Cardenal respondió, en el año 1981, el Papa Juan Pablo II me encargó la fundación de este instituto para estudios sobre la familia y el matrimonio. Y los primeros años fueron bastante difíciles porque esta idea de este instituto sobre familia y matrimonio tenía mucha reticencia por parte de muchos sectores. Era casi que mal visto por muchas personas y había mucha gente particularmente preocupada porque se fundara este instituto sobre la familia y el matrimonio. Y fue entonces cuando decidí escribirle a Sor Lucía pidiendo oración en este ministerio. Al fundar ese instituto pusimos como patrona o principal referente a la Virgen María de Fátima. De hecho, el Papa Juan Pablo II autorizó este instituto para el patrocinio de la Virgen María de Fátima. De hecho, en este instituto pueden verificar que en el pasillo está la imagen de la Virgen María de Fátima y en la capilla también se referencia su imagen. Entonces, en ese momento le escribí a Sor Lucía diciendo, querida Sor Lucía, el Papa Juan Pablo II me ha encargado de fundar el Instituto de Estudios de la Familia y el Matrimonio. No te pido que me respondas. ¿Con qué ores por mí basta? Como yo no podía enviar esa carta directamente a Sor Lucía porque estaba bajo la jurisdicción de su obispo, decidí mandarle la carta al obispo, quien amablemente la hizo llegar hasta Sor Lucía. Y entonces, para mi alegría y sorpresa, unas dos o tres semanas después, recibí una carta bastante extensa de Sor Lucía respondiendo a mi misiva y era una carta escrita con su puño y letra. Y esta carta decía algo bastante contundente. Decía, Padre, al final, la guerra, la contienda entre Cristo y Satanás estará en el ámbito de la familia y el matrimonio. Y aquellos que hagan parte del bando a favor de la familia recibirán mucha persecución y tribulación. Pero no debemos tener miedo, porque la Virgen María ya le ha pisado la cabeza al demonio. Dice el Cardenal Cafarra, estas palabras quedaron impresas en mi corazón y siempre han sido motivo de aliento en momentos difíciles, porque es una certeza que tengo directamente de la Virgen María. Luego le preguntaron al Padre en esa entrevista, Padre, ¿y considera usted que actualmente estamos ya viviendo síntomas de esa contienda espiritual? A lo que el Padre Cafarra respondió, sí. Hay palabras del contenido de Sor Lucía que ya se están viviendo. El demonio está construyendo una anticreación. Dice el Cardenal Cafarra que la obra de la creación es evidentemente el proyecto de Dios para con los seres humanos. La creación empieza con dos pilares, el hombre por un lado y luego con la creación de la mujer se conforman los dos pilares y se completa la creación. En cambio, hoy en día vemos cómo situaciones que históricamente han sido consideradas pecado o abominación, como el hecho de que una mujer pueda arrancarle la vida a su hijo, hoy en día simplemente se ve como signo de progreso, como un derecho. Y por otro lado, también vemos cómo cada vez más quieren fomentar uniones desligadas del mandato divino, donde quieren entremezclar todo pasando por encima de las leyes de la naturaleza. Aquí podemos evidenciar cómo el demonio trata de destruir estos dos pilares de la creación. Por un lado, la familia al erradicar la procreación, y por otro lado, el matrimonio al atacar la vinculación natural del hombre con la mujer. Es aquí donde radica esa construcción por parte del demonio de una anticreación. Y esto en el fondo es una suerte de provocación del demonio hacia Dios, casi diciéndole, yo tengo mi propia creación, que sería esta anticreación. Podemos ver entonces que el ataque del demonio, si bien es contra la familia, principalmente el pilar que más trastoca es la mujer. Por eso el papa Juan Pablo II en su momento se vio muy interesado en escribir sobre una suerte de teología de la feminidad. Y sabemos que el mal entró en el mundo por una mujer, en este caso Eva. También Dios en Génesis 3.15 establece a una mujer para rectificar todo en pro del bien, y es la Santísima Virgen María, cuando Dios le dice a la serpiente que pondrá en amistad entre la serpiente y la mujer. Y Dios le dice a la serpiente, entre su estirpe y la tuya, es decir, entre la estirpe de la mujer y los descendientes de la serpiente. Aquí es donde muchos teólogos están de acuerdo que Dios está anunciando al Mesías, está anunciando a Jesús, que es el hijo de Dios engendrado en María. Al final de la entrevista le preguntaron al padre Cafarra, al cardenal Cafarra, si después de 100 años de conmemoración de las apariciones de la Virgen María en Fátima a los pastorcitos, cómo estaba él viendo o considerando esta profecía en función del mundo que hoy vivimos. Y entonces el cardenal Cafarra respondió algo muy interesante. Dice que Fátima, a diferencia de otras advocaciones donde hay exhortaciones puntuales, en Fátima además de exhortaciones hubo y hay, porque está vigente, una profecía. Y es la profecía de el triunfo definitivo de su inmaculado corazón. Luego le preguntaron para cerrar la entrevista, Cardenal Cafarra, ¿piensa usted que esas palabras tesor Lucía al hablar de esa contienda final entre el demonio y Dios en el ámbito de la familia y el matrimonio, esto también obedece a una profecía? Y el cardenal Cafarra respondió, sí, evidentemente. Y esta profecía ya se está empezando a cumplir y la estamos viviendo el día de hoy. Por último los invito a suscribirse a mi canal y activar el ícono de la campana para que reciban las notificaciones de los mensajes que les comparto semanalmente. Muchas gracias.